Que rollo, que rollo, su compa Luis Valenzuela Desde Hermosillo, Sonora, totalmente en vivo Composiciones de un servidor Márcale, compa, Kevin Ya son varios que han peleado y sacrificado Por la plaza, no me arrepiento de nada Seguiré peleando por mi gente Y el patrón, el que está enfrente Sabe cómo se moverme Varios carros vendadotes Con los cincuentones van pasando Y gente sin temor a nada La gente ya sabe bien que tranza Ojos también en la espalda No pueden confiar en nada Me llegó un recuerdo Al atatema de varios que no se encuentran Murieron dejando a todos Compache, cómo se recuerda Cuando andábamos en guerra Siempre hiciste mucho lodo Gente es al azar, es la bandera Desde Morro, Cargues, Puela Ya van diez años en guerra Mis muchachos saben que se tiembla La gente que no merezca La tela, que sea de vera Yai Y este es el avance No es lo viejón Tu compadre es Benzela Yai Yai El autor de una bestia La adrenalina me prende Y el cuernito de gusto lo trueno Y es que andamos bien contentos Porque seguimos de frente San Judas es el que me cuida Y el que me protege Donde piso siempre protegido Paso También que si yo de suerte ando Y tengo varios bien armados Por si quieren comprobarlo Ya lo he dejado más que claro Yo soy el que trae el mando El AL circulando El pirata, pura gente nueva Salazar aquí en la escuela No tiembla el que no la deba Hey